AMB, Moon Knight, loca, hijo de tu puta verga, hijo, no puede ser, no puede ser, a ver, vamos a ver qué tal le quedó, vamos a rinkear, el maestro de los AMBs va a rinkear su AMB. ¡Oh! 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 ¡Bien chapa, hijo de la AMB! ¡Bien chapa! ¡Bien chapa! ¡Hala, puta escena! ¡Dale fluidez, hijo! ¡Pórtalo, hijo! ¡No mames! ¡Oh! 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 ¡A la verdad! ¡Este no soy yo! Loca porque él está loco, hijo. ¡Oh! 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 La neta está bien culero tu AMB Mira, es más, voy a ver la de Moonlight Nomás para hacer un mejor AMB ¿Qué dicen? ¿Qué dicen mi gente? Es que la neta está en chamba este Siento que se pudo haber hecho mejor Nomás, mi gente ¡Loca! ¡A la mierda! ¡Qué pendejos! ¡Loca! ¿No estás así? ¿Me encanta cuando provocas? ¡Loca te vi! I think I've seen enough I think I've seen enough I've seen enough already